Entonces, la población cristiana, cuando los nazis tomaron el poder, ya estaban preparados para aceptar cualquier mensaje de odio que se adaptara a lo que ellos ya sabían o ya pensaban sobre los judíos. Por eso fue tan fácil, por eso se propagó tan rápidamente la ideología nazi. No solamente en Alemania, sino que en los otros países. Que como ustedes sabrán, eran países, en su mayoría, católicos. En Francia había muchísimo antisemitismo, en Polonia había muchísimo antisemitismo, en la Ucrania también. Todos estos lugares tenían el denominador común de que la gente en estos lugares había internalizado las enseñanzas cristianas al punto tal que cuando los alemanes vinieron ellos muy voluntariamente y de muy buen gusto, aceptaron la tarea de ir a matar judíos. Entonces, hubo varios factores que hicieron posible la ayuda. No necesariamente esto tiene que ver solamente con los elementos teológicos, pero habían otros elementos también. Por supuesto, los alemanes tenían total y absoluto poder en Alemania, ellos controlaban completamente la maquinaria del Estado y contaban con la colaboración de toda la población en Alemania, o la gran mayoría de la población, la gran mayoría. Cuando ellos invadieron los otros países, pues igual, contaron, la mayoría de la gente estaba ya sea dispuesta a literalmente colaborar en la masacre, en el gerocidio, o como mínimo, mirá por otro lado, como mínimo eran participantes o colaboradores pasivos, aunque muchos de ellos fueron activos. Entonces, y la otra cosa que era común, como decía antes, es el antisemitismo que existía en el cristianismo. En todos estos países también fue un denominador común que hizo posible la ayuda. Entonces, en conclusión, a pesar de que hubo otros factores que hicieron que en la mente de la población, la visión fantástica que tenían de los judíos, obedece a muchos otros factores, muchos de ellos modernos, muchos de ellos pseudocientíficos, la razón por la cual los cristianos aceptaron todo esto es porque ya estaban preparados para este elemento de odio, porque ya habían internalizado el mensaje que estaba prevalente en el cristianismo, y con consecuencia de ello, entonces, las enseñanzas antisemitas en el cristianismo fueron un elemento necesario, pero no suficiente para la ayuda. Gracias. Gracias.